Primero, antes de que todo, quería dar unas gracias a la gente de las tablas de donas, que la verdad es que es una tabla que es un lujazo que tiene de esta calidad y de esta visión que tiene un global de arte, que está vinculada al arte. Pues como les preguntaré como anécdota, que cuando iba a hacer el programa y tenía que fijar la tabla de donas y voy a fijar lo que era cada uno, y si hay doctor, escritor, filósofo, comisaría, no sé qué idea de las comunes y que yo no regulo. Así que 25 páginas de explicar todo lo que tenía el doctor. Ha sido un placer tener esta mesa. Y ahora hacemos la parte más institucional, que es la presentación de las convivencias, que esta profesión está ahí, Daniel Álvaro, que es el Concejal de Cultura, y creo que se se quita también el alucinamiento y vamos a hacer un poco, un copito y vamos a ver. No estaba previsto que le dijera ahora nada. Simplemente vamos a proceder a la inauguración de las convivencias que ya contamos con el Concejal de Cultura y que también es el Concejal del Museo. Por eso le diría sin más, le he pasado la palabra a Daniel Álvaro, probablemente el Concejal del Museo. Buenas tardes a todos, a mi señor, a mi compañero, a los vecinos y a los asistentes. Inauguramos una nueva edición de las convivencias cerámicas, la mejor manera de conocer el arte local. Una vez más, estamos enhorabuena porque se han creído todas las plazas disponibles, además ha habido gente que se ha quedado fuera en una lista de espera. Ahora, estamos muy contentos con la respuesta al vecinos y visitantes porque la cerámica es un material que está fuertemente ligado a nuestra historia. Es parte de nuestra tradición y nos ha reído riqueza y trabajo. Nos ha llevado hasta aquí y hemos dejen de difundir todas sus bondades. Entre las numerosas actividades de estos días, estamos inaugurando una exposición llamada Simiosis. Un ejemplo más de las múltiples posibilidades del arte cerámico y de los increíbles resultados que nos supone otorgar esta artística. Ahora aprenderemos más sobre ella con sus artistas Ángel Dual y Ramón Torres y la crítica de arte a Paloma Zacarías. Quería agradecer a la inclusión, a la tarea de difusión y custodia de nuestro Centro Nacional. Para mí es muy especial este día porque de pequeño venía aquí a realizar muchas actividades y la verdad es que he tenido muy buenos momentos aquí. Además, tengo conocidos del municipio que me explican sobre su edad fábrica y los de la familia también. Y claro, y es mi primer acto. ¿Me odises que se ha perdido? ¿Te lo ha estado? Me disculpá. Agradecerle el gusto del trabajo. Problemas pequeños. Es una hora. También quiero agradecer a la organización de las convivencias, a Ángel y a Un, particularmente. su contenta programación además y su fuerza es un nuevo éxito y gracias a todos por cumplir y espero que disfrutéis mucho de esta jornada Bueno, pues ya con esto damos por inaugurar las convivencias ahora saldremos fuera y bueno, pues ya la profesión también si tenéis alguna duda podéis preguntaros a a Ramón o a mí o a Paro también por eso hay un texto que ha explicado un poco a Paro también sobre la exposición también como había mucha gente que ha preguntado hemos pensado que no está en el programa pero el sábado se fue una fecha chicas al acabar si queréis comentar una pequeña visita aliada también pero si quedan dudas por resolver o queréis saber alguna cosa sobre la exposición lo podemos hacer un poco dilatado también y simplemente eso pues ahora vamos a ver esta exposición y luego bajamos abajo que se inaugura la nueva exposición y bueno que no soy la pero si bueno después si vemos al 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 vamos a ver el casco antiguo y luego ya la final del primer acabando por ahí ¿de acuerdo? pero ahora vamos para la hora gracias 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 Gracias. 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 Gracias.